En cualquier situación de conducción diaria pueden aparecer fuerzas transversales que afectan al vehículo. Cuando se conduce demasiado rápido, al girar el volante estas fuerzas pueden causar inestabilidad en el vehículo. Esa inestabilidad se ve compensada por el programa de estabilidad electrónico ESP en cuanto aparece el primer indicio. Entonces este programa interviene en los frenos y en caso necesario también en el motor y en la caja de cambios. El ESP consta de los siguientes componentes. Un sensor del número de revoluciones en cada rueda. El sensor del rango de giro mide las revoluciones del vehículo alrededor de su eje principal. El sensor del ángulo de dirección registra la trayectoria deseada por el conductor. En base a las señales de los sensores, el microprocesador calcula cuándo y cómo debe intervenir. El grupo hidráulico genera y reduce la presión de frenado en los frenos de rueda. ¿Qué sucede durante la primera maniobra? El conductor debe desviarse inmediatamente hacia la izquierda. Esto es lo que transmite el sensor del ángulo de dirección al microprocesador del ESP. No obstante, el sensor del rango de giro señala que el vehículo no cambia de dirección, es decir, que se dirige directamente hacia el obstáculo. En milésimas de segundo, el ESP frena la rueda trasera izquierda de forma breve pero muy fuerte. El frenado genera la fuerza opuesta de forma que el vehículo sigue la trayectoria deseada por el conductor. ¿Qué sucede en caso de maniobra en sentido contrario? En ese caso y para mantener el vehículo en el carril izquierdo después del viraje, el vehículo tiende a derrapar hacia la izquierda. El par de giro hacia la derecha es más fuerte de lo que el conductor desea. En este caso, el ESP frena la rueda delantera izquierda. El par de giro queda reducido. En lugar de patinar, el vehículo permanece estable gracias al ESP. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.